Capítulo 4 El tiempo no dejaba de transcurrir, pues que acaso ese no es el indicio de realidad. ¿Qué tal si no? Anthony y Terry fueron llevados a sus respectivas camas. Estaban muy cansados y heridos, pero fueron atendidos discretamente por Archie, Annie, Patty y Styr. Pero como no tenían mucha confianza con Terry, lo atendieron de sus heridas, pero se quedaron a dialogar un poco más con Anthony en su habitación. Oye Anthony, ¿qué fue lo que sucedió? Estamos muy sorprendidos por tu conducta, tú no eres así. Eres un buen chico, una persona tranquila, calmada. No entendemos cómo fue que pasaste de ser un chico noble, sencillo, trabajador, a algo peor que una bestia. Bueno, así nos relató Candy, que te habías comportado como un animal salvaje, que nunca, nunca en la vida creyó algo así. ¿Y bien Anthony? Así es chicos, ya saben que soy así. Amo la tranquilidad, pero ese sujeto Terry se ha convertido en mi vida como una rosa con espinas enormes. Yo creo que una rosa sin olor, tóxica y llena de espinas, muchas espinas. ¿Saben una cosa chicos? Les voy a contar algo, espero no se asombren, y espero que por favor puedan entenderme. Desde que llegué a este colegio, y él se apareció en el camino de Candy y el mío, me he llenado de preocupaciones, de mucha angustia. Mira, a veces, no puedo ni dormir, en verdad no quiero perder a Candy. Yo la amo demasiado, pero, ¿saben una cosa? Creo que ella está empezando a sentir emociones por ese muchacho. Puedo verlo en sus ojos. No es la misma. Ella no se preocupa por invertir tiempo conmigo, y yo que me desvivo por tratar de dedicar cada segundo de mi vida. Ustedes saben que la amo demasiado. Oye, Anthony, ¿pero tú crees que con violencia solucionarás todo? Preguntó Annie. Mi hermana sufrió mucho por ti, Anthony. Yo la conozco toda mi vida, y estaba muy alterada por lo que sucedió. Annie, perdóname. Annie, Patty, Steele, Archie. Sé que no es de caballeros lo que les voy a decir. Lo que voy a comentarles con el debido respeto. Candy se besó con Terry. ¿Qué me estás diciendo, Anthony? ¿Cómo es posible que ese bandido se haya besado con mi gatita? No es justo. En verdad, nunca me ha simpatizado ese Terry. ¿Qué persona más desagradable? Lo sé, Archibald. Pero sabes que me duele demasiado. Dime, Anthony. Que se robó todo lo que yo más amo en la vida. Siento que la he perdido. Anthony, no digas eso. ¿Cómo puedes decir eso si ella es tu novia? Decía Patty, animada. Está bien, Patty. Bueno, pues él se puso de hablador. Y me llenaron de odio sus palabras. Se atrevió a confesar que se había besado con Candy. Que había extraído ese bello néctar. Bueno, no lo dijo así, pero me robó mi manjar. Y yo que nunca me besé con ella. Y se besaron. Se besó con ese aparecido. ¿Sabes una cosa, Anthony? Candy me contó que... Él la había obligado. Prácticamente fue un beso robado. Decía Annie, muy segura de sus palabras. Oye, Anthony. Haz una cosa. Tranquilízate. Recupérate y dialoga con Candy. Deja de tratar al Terry. A lo mejor es un buen chico. Y nosotros juzgándolo. Sé que las cosas no son como quisiéramos. Pero Terry también tendrá su versión de los hechos. Déjalo así. Decía Styr, sonriendo. Chao, Antti. ¿Antti? ¡Anthony! ¡Ja, ja, ja! Hasta luego, Antti. Hasta luego, chicos. Es un bello detalle que hayan traído la dulce Candy hasta mi habitación. Ella es mi inspiración. Sé que me recuperaré pronto. Así será, Antti. Por eso pensamos en traerla. Todos dejaron a Antti en su cama. Muy cansado y pensativo. Hasta que el sueño sencillamente le ganó. ¡Candy! ¡Candy! Antti se durmió. Amigos, ¿saben una cosa? Antti me dijo que dejara esta carta en la habitación de Candy. ¿Qué dicen si la leemos un poco? Solo un poco para... Oye, Archie, ¿cómo dices eso? No vayas a leer esa carta. Es algo muy íntimo y personal. Respeta la privacidad de ellos. ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien, hermanito. Yo solo bromeaba. Bueno, entrego la carta y me iré a dormir. Gatita, te envían esto. Hasta mañana. ¡Archie! Candy corre hacia la puerta Y encuentra la carta. Como es lógico, la toma y la abre. Recostada en su balcón Contemplando por completo las estrellas La lee con prontitud Querida Candy Perdóname por las cosas que sucedieron Tú sabes que yo daría la vida por ti Eres el amor de mi vida No sé qué haría en este mundo sin ti Tú eres mi inspiración Eres el regalo más hermoso que la vida me ha dado Porque eres una mujer hermosa Encantadora Eres sublime Eres sencillamente única, Candy Para mí vales demasiado Porque no podría existir alguien como tú Llenas de alegría mis días Y no sé cómo involucrar más horas en el día Para pensar en ti Candy Lo que sucedió fue parte de esto que siendo por ti Terry tiene una personalidad que considero contraproducente Me hizo sentir mucha ira Sentí cólera No tienes idea de lo malintencionado que es ¿Y sabes una cosa? No te escribo esta carta para hablarte mal de él Solo intento justificar mis actos Y lo que más odio Lo que más me dolió Es que te hayas besado con él Pero esta carta no es para reclamarte nada Yo no quiero perderte No necesito excusas Ni que me cuentes qué sucedió Solo necesito que sigamos siendo los novios más bellos Que existen en generaciones Que podamos demostrarnos todo el cariño Y poder intensificar nuestro amor cada día más y más ¿Qué dices si volvemos a hablar el día que tú dispongas Y arreglamos todo este malentendido? ¿Te parece? Te amo Candy Atentamente Tu Anthony Brown Candy contemplaba la carta entre lágrimas No podía creer todo lo que pasaba por su mente Y todos los acontecimientos Anthony Yo también te quiero mucho Espero Poder hablar contigo nuevamente La noche pasó Y el amanecer Justamente era Día sin clase Así que Candy se arregló muy bonita Y decidió salir Sintió que esa salida Iba a ser benéfica Para su cuerpo y mente Creo que iré a visitar a Albert ¿De seguro? Él puede aclarar muchas cosas Que suceden en mi cabeza ¿Qué mejor que pedir consejos a un hombre? Y ayudaré A cuidar los animales del zoológico Pasearé con él Y hablaremos Mucho De infinidad de cosas En el siguiente episodio Candy Habla con William Albert Andry Y ahí Albert Andry Le da unos consejos maravillosos A la hermosa pecosa No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan Gracias.